¡Muy buenas a todos! Desde HapnubisGamerDoardo nos encontramos En un nuevo vídeo del Star Wars Battlefront Ya era hora que, después de tanto tiempo Estoy aquí con Con Javichu, ¿vale? Que hemos tomado el Battlefront Después de meses sin jugar, ¿eh? Pero meses A ver cómo se da Porque como digo, o sea, yo ya sé que no cogía el Battlefront O sea, la puta tira Vale, bien, hemos recuperado la carga Perfecto He hecho la de me suicido, ¿sabes? ¡No! ¡Me cago en la leche, tío! Bueno, lo vais a notar en plan Super mancos en esta partida, ¿vale? Pero es en plan... Porque como han anunciado el nuevo Battlefront Hace unos... Una semana, más o menos Eh... Para volver a coger el Battlefront 2 Pero como digo, o sea, está... Lo habíamos dejado muertísimo Madre mía, madre mía, chaval ¡Quita el cabrón, Javichu! Me has hecho una pantalla, tío Y he muerto ¡Qué cabrón! He tirado una granada para nada, tío ¡Sí! ¡No! ¡Vaya francazo me he llevado, chaval! ¡Es como vamos! ¡Eh, que voy primero! Tú que somos... Somos dos menos en la partida, tío Que se une a alguien Ahí estamos Esto es para coger... Para coger la forma, ¿sabes? Del nuevo Battlefront Ya, la verdad es que sí Pero es que somos dos menos, tío A ver, que viene alguien por ahí ¡Sí! ¡En plan guarro! ¡Hostia, tío! Ya, he muerto, he muerto, he muerto ¡Escorazado! ¡Madre mía! ¡Qué bizcazo, tú! ¡Bum! ¡No! ¡Están en posesión de la carga! ¡No! ¡Hay que ir a por ella! ¡Hay que ir a por ella! ¡Mierda! ¡Joder! He nacido en la otra puta esquina, tío Bueno, voy a robar su carga A ver si podemos Vete mejor por donde estoy yendo yo, eh Sí, pero no te da tiempo Si vas por el medio, tío ¡Joder, tío! No he podido hacer nada ahí, tío Estaba súper cadáver, tío Vale, se han unido ya, gente Somos cinco contra cinco ya Bueno, todavía están Están todos en el menú, tío Que se nazcan ya, colega Vale, vale, ya vale Ya estamos haciendo ¡Madre mía! Con todo el bazo que me ha dado, chaval Ya, es el que me ha matado Que está en su base, ¿no? Vale Venga, hasta luego Venga, chaval Vaya francazo me ha dado el puto guarro, tío Buen trabajo La carga vuelve a estar a salvo Con mi propia granada de diéctil, ¿sabes? ¿Dónde coño? Está en otras, este tío ¿Eh? ¿Desde cuándo se puede utilizar el jetpack con el... Con la carga, tú? Lo siento, chico Pero te la he cogido No sé O sea, el pibe que ha cogido la carga Ha salido con el jetpack, tú Un plan volando Ahora se tiene aquí una granadita de gas ¡Eh, eh, eh! Vaya el agazo, se ha pegado, tú No, no, pero que ha sido él Joder Aquí, como veis, la puntería Brilla por su ausencia hoy, ¿eh? Vale, hay un... No estás ahí arriba, ¿eh? No, 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 no Arriba a la izquierda A la izquierda ¡Ah, mierda, tío! Había dos Hay otro detrás, ¿eh? Bueno, chicos, y este vídeo lo traigo básicamente, como ha dicho Javichu antes Eh... Porque has anunciado el Battlefront 2 Para practicar un poquito Y esas cosas Pero como veis Necesitamos practicar mucho A mí también, tío Si es el negro ese Que está allí, tío ¡Joder, tío! Le he dejado con 14 de vida Que desesperación, tío Cuando antes... Por lo menos apuntaba bien, ¿sabes? Ahora ni eso ya ¿Qué dices? Me ha matado un disparo, chaval Vienen todos por la izquierda, ¿eh? Me cago en la leche, tío Me he quedado una bala de matar al pavo ese 8-14 Por Dios Qué vergüenza Yo creo que hay un pavo ahí arriba, chaval Pero qué guarro, ¿no? Ven por aquí, Javichu Vamos a rodearles Vale, 10 No, no, ya estoy muerto Ya estoy muerto Me mata de a la media hora ¡Cuidado detrás! Sí, tío, totalmente, ¿eh? Vale, bien, 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 bien Hay uno por ahí Vamos a ver Se está pegando una violada, chaval De las guapas, ¿eh? A ver si puedo destruir la torreta esta Vale, bien Vale Madre mía Me queda 10 de vida Seguro que hay alguien detrás Bien, bien, bien Te venga, Javichu Te venga, te venga Me cago en la leche, tío Joder, Javichu Vaya lanzamiento de granada, colega Ha sido tú el que ha tirado contra la piedra Cuidado Impresionador Tú, como los conoces El sonido no los conocemos ya, chaval Tú, naz conmigo ya, tío Estoy medio muerto Joder, sí Me cago en la hostia Por fin ganó un uno contra uno, tío Ahora me pegarán el tiro en la cabeza Pero yo estaré contento ya, ¿sabes? Atención Cero, cero Atención Otro Uno contra uno Ganada Madre mía, Willy Estoy on fire Mierda, mierda Qué chico jodido, tú Toma Sí De un puñetazo, tú Vamos, vamos, vamos Que se remonta Chavales Vamos, vamos, vamos Al ataque Cuidado que por ahí hay gente, tú Mierda, no tenía que haberlo puesto ahí para nada, chaval Mierda, que mal he tirado No quería lanzarle al bazooka y lo he tirado sin querer, chaval Vaya, 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 vaya Te maté Vamos, quedan cuatro minutos y podemos remontar a lo tonto, ¿eh? Nos han empezado ganando mazos, pero porque eran más, tío Mierda, tío Ha pillado por el lado, tío Vamos, vamos, vamos Otra vez, tío Ha cogido otra vez la carga y ha saltado con el jetpack, tío A ver, vamos para allá A ver si puedo hacer algo yo desde aquí Mierda, tío No me ha, no le he podido matar No sé por qué, porque le estaba más o menos dando bien Cuidado que te está pegando dos Cuidado que te está pegando dos Oh, nos hemos matado a la vez, tío Qué mal Vamos perdiendo ahora, tío Por el pavo este, tío Que salta con el jetpack, tío No sé si es un hacker o qué cojones, tío Pero no O lo han cambiado Pero me extrañaría mucho que cambiaran eso, tío Es este Tú, va uno por la izquierda, eh Es el que salta con el jetpack cuando lo coge Me cago en la hostia, tío Tú, ha sido como muy raro, ¿no? Esa jugada, tío Pero así, eh La carga ha caído en manos del enemigo Ah, me lo han quitado Vale, a ver Tú, ¿hay algo que...? ¿Detrás? Buen trabajo Carga recuperada Bien, 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 bien Tú, estamos perdiendo por dos Y estamos defendiendo todos Me voy a atacar, tío Joder, venga, tú Me han caído tres ¿A dónde van? Ah, se me ha caído el arma, tío Me cago en la puta Nos hemos hecho con la carga Devolvedla a la base Ven, no, tú El Woody este de mierda, tío Qué asco da Todo el puto rato campeando, tío Los imperiales Los imperiales han recogido la carga Toma, que le pollas Vale, bien, bien, bien Te vengado, te vengado Tú, dos ocho, tío Corre, 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 corre Ponla, ponla Ah, pero que nos han robado la otra Nosotros, ¿no? Joder Vamos Pues nada, chicos Se acabó el vídeo Sé que no ha sido un capitulazo de la leche Un gameplay de la leche Pero, bueno Es la vuelta Llevamos como un mes o dos meses En jugar al Battlefront tranquilamente Así que, nada Vamos a practicar mucho Porque queremos llegar bien al Battlefront 2 Así que, nada, chicos Espero que os haya gustado Si seáis mal, te arriba Like, suscribiros al canal si lo estáis Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!